Microonda Suena el microondas Cajón El cajón está roto Ducha Ducha Me encanta tomar una ducha Me encanta tomar una ducha Jabón Jabón El jabón huele bien El jabón huele bien Champú El champú hace espuma bien El champú hace espuma bien Pasta dental Pasta dental Olvidé la pasta de dientes Olvidé la pasta de dientes Maquinilla de afeitar Maquinilla de afeitar La navaja está desafilada La navaja está desafilada La navaja está desafilada Servilleta 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 La navaja estáудita La iPad ¿Dónde está la toalla? ¿Dónde está la toalla? Basura 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 La papelera está llena La papelera está llena Vacío Vacío La aspiradora hace ruido La aspiradora hace ruido Hierro Hierro La plancha se calienta La plancha se calienta Lavadora La lavadora no funciona La lavadora no funciona Secadora de ropa Secadora de ropa La secadora es rápida La secadora es rápida Bañera Bañera La bañera es cómoda La bañera es cómoda La bañera es cómoda Lavabo Lavabo El fregadero está sucio El fregadero está sucio El fregadero está sucio Grifo Grifo El grifo está goteando El grifo está goteando Electricidad Electricidad Se corta la electricidad Se corta la electricidad Agua 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 Aguacaliente Agua Aguacaliente Gas Gas El gas huele mal El gas huele mal Calefacción Calefacción La calefacción no funciona La calefacción no funciona Aire acondicionado Aire acondicionado El aire acondicionado es fuerte El aire acondicionado es fuerte Televisión Televisión La televisión está encendida La televisión está encendida Computadora Computadora La computadora es lenta La computadora es lenta Teléfono móvil Teléfono móvil Suena el celular Suena el celular Cargador 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 El cargador está perdido El cargador está perdido El veremos matar El男 Bat Its IF Cargador 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 Ceble El Pat S